Ya yo no sé qué video es este Estoy sudando porque acabo de hacer ejercicio El día está súper caliente Pero hoy yo voy a hacer 24 horas Diciéndole que sí a todo lo que me digan Aquí en la casa Me mandan a bañar Tengo que decir que sí, obligado Me mandan a fregar Tengo que decir que sí, obligado Ese va a ser un reto para mí No va a ser un reto bañarme ni fregarme Ni fregar, digo Porque yo lo hago No importa Pero otra cosa sí que me saqué de mi zona de confort Como salir de la casa Que yo soy muy versosa Bueno, si yo voy acompañada, no Pero si yo voy sola A mí como que no me gusta mucho andar sola No sé, como que disfruto más Andar con gente que yo quiero Hay días que me da por salir sola Pero no es mucho, no es muy seguido Entonces déjame ver Que mami yo creo que ya me puso un reto Vamos a ver que fue el reto que ya me puso Entonces, ¿cuál fue el reto que me pusiste? No la voy a mostrar porque ella siempre anda de greñar en esta casa Siempre tengo que estar cortando En cuarentena uno no se peina Hármelo yo, no me peino Lávame esa olla ¿Qué olla? Esa Esa olla Ajá ¿Y qué tiene esa olla? Ok, por dentro Esto es una freidora A aire, ¿no? Así que yo me voy a aprovechar todo Lavarla por dentro La parrilla Tiene otra Bueno, sí, era justo que la lavaramos Porque ayer le hicimos unas salchichas veganas Y botó mucho aceite Como mucho, ¿ven? Y hay que lavarlo Vamos al mambo Vamos al mambo Ahora le voy a pasar una servilleta Una servilleta por dentro Le voy a pasar Sacaré algunos crumbs de comida Ok Y limpio todo aquí Pues ya, señora Lave su olla Vean cómo están los sudores Las temperaturas hoy están Sofocantes ¿Qué reto tú me vas a poner, Diana? ¿Qué te haga qué? ¿Va a comprar qué? Mire, linda Ay, Dios Ella quiere que yo le haga un helado Del helado Del helado de lo que yo hice en el video A ella le gustó el de vainilla Pues ella quiere que yo le haga un helado Pero ella me puso otro reto Ahí mismo Que vaya al supermercado A comprarle una papita O sea, yo voy a salir de aquí A comprar una papita ¿Ustedes creen que eso es... Eso no es primordial? En este video no se puede decir que no Pero ¿Cómo yo voy a salir a comprar una papita? Nada más en plena pandemia El helado yo lo puedo hacer Pero... El reto que ella me puso ¿Cuál? Hacerle un helado de vainilla Y que salga al supermercado A comprar una papita Ah, ¿Ela? Sí Ah, entonces tú dices que soy yo la mala Que me estoy aprovechando Pero ¿Cómo yo voy a salir al supermercado Nada más a comprar una papita? Cuando no se puede estar saliendo Bueno, te dijo todo lo que le dijéramos Así es que no pongas pero Ella que me está mandando a mí a comprar Es porque ella tiene el cuarto ¿Verdad? Pues ella no quiere soltar su cuarto Pero ella va a tener que soltar Y no quiere que yo la grabe Yo sabía que ellos me iban a poner un reto Que tuviera... Que yo tuviera que salir a la calle Aquí está doña Diana Que fuera culpable Diana, mándale un saludo a Kenya Y que siempre te menciona en los comentarios Hola, Kenya Pero dile... Hola, Kenya Hola, Kenya Y vamos para el supermercado ahora Ya estamos en el supermercado Vamos a ver Coge su papita, señora Todo lo que tú quieras Ok Y ya Tiene el helado ahora Vale, que va a coger Ese Pero para tú coger este Coge uno más grande Que cuesta lo mismo Coge uno de aquellos ¿Tú sabías que no trajimos llave? Reto cumplido ¿Dónde está la otra? Ya Reto cumplido Bueno, yo no tuve que hacerle el agua a Diana Porque ella compró su helado Y ya se lo comió Bueno, no entero Ya cogí una parte Y nada Aquí estamos Esperando que me ponga otro resto ¿Cuál es el otro reto que me van a poner? Maquilla Maquilla No, yo me voy a maquillar Ok, Diana me dijo que Ella era la que me iba a maquillar O sea, que el reto dio como una pequeña vueltica Ella me va a maquillar ahora Empieza Luego Yo de greñe Cuando me maquille Cuando Diana me maquille Yo me peino ¿Ya? De toda la base que ella cogió Ya Ok ¿Qué me va a maquillar? La sombra ¿Cuál yo quiero? O la que tú me quieras poner No Arreglaro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un wipe Ya tú me pusiste base Pero pasa Pasa la brocha Ya ¿Eh? Hiciste ese mejor Y quema ahora Me vas a la ceja ¿Ya? Es un cepillo Es un cepillo ¿Tú sabías? Está pintando Terminate con el maquillaje Ok Este es el maquillaje Que me hizo Diana ¿No? Me puso base Me hizo la ceja Y me puso sombra Ahí está Me falta algo Porque esta maquillista Es muda ahora Pues tú Presta atención Cuando yo grabo Ahora sí ¿Qué falta? Ok Cuidado con mi ojo Ya, ya Ya vemos la otra Ahora sí Ya acabate Ok Ahora sí Terminamos Sí Me gusta Porque me dio Un retoquito Me maquillé Y me peiné Y estoy ready Para que me ponga Más retos A ver qué salen Esta gente Con qué salen Esta gente A ver cómo reacciona Mami Yo sabía que te iba a decir algo Para la cocina voy Dí que perdón Esta luz Me gusta más Que la del Entonces Me pusieron El reto De que siguiera Tendiendo Las ropas Pero yo no sé Qué ropa Porque ella dejó Una cosita Fue ahí Ay Esas son cosas Privadas Pero ella Tendió todo eso Ya Eso fue lo que Me dejó Unas y media Y ya Diana me va a poner un reto Y mami Ya estamos de acuerdo En que Los retos de Diana Son peligrosos ¿Dónde tú estás? Dime ¿Cuál es el reto Que me va a poner? Y tú no lo tenías En la mente Ya Pero yo pensé Que ya tenía Uno en la mente Porque ella me dijo Me toca ponerte un reto Para para acá La va a parar Tú tienes cuarto Para comprar Orbeez Ella todo De cómprame 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 Se han dado cuenta En este reto Menos el del maquillaje Mami me va a poner Un reto ahora Que no puedo decir Que no No Porque te gusta Que ahí te va a comer Tu pan Verdad Yo no voy a comer El pan No puedo decir Que no Porque en el reto El reto del video Es no decir No decir La palabra no Tengo que decir Que sí Obligatoriamente Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Un café Un café Es la hora del café Entonces Tengo que ponerlo Ya Es la hora del café Coffee time Ignoren el reguero Allá atrás Bueno En este reto Mayormente Me voy a grabar yo Porque esta cuarentena Apuesto a todo el mundo O algo Y la única que se arregla Soy Sean Porque tengo que grabar Y mentira Porque ahorita Hicimos ejercicio Y yo desde que me baño Me cambio De una vez Pero mentira Porque yo me puse Una pijama Porque yo no me acordaba Que yo estaba grabando Oigan El cambio Que da uno Cuando uno se maquilla Unica entre un millón De mujeres Baby Como yo Nadie te quiere Ya puse el café Ahí está Ya está puesto Admiren mi maquillaje Oigan Hoy traté por primera vez De hacerme la línea Línea El eyeliner Eyeline Eyeline Y miren No me quedó tan mal Esta fue la que me quedó Como un poco gruesa Y malformada Deformada Y esta me quedó mejor Por aquí adelante Como que la dañé No sé Como que me faltó Un poco más de tinta Pero esta no me salió tan bien Ahora estoy yo sirviendo El café Digo Echando el azúcar Para el café Y bueno brocheros Esto fue todo por el video de hoy Este video de 24 horas Diciendo que sí Fue como para sacarme De mi zona de confort Como ustedes vieron Yo sabía que ellos venían Con unos retos Medios Como era sacarme de la casa Porque yo soy como muy perezosa Para salir de la casa Cuando yo estoy en la casa Yo me acomodo muchísimo Y me cuesta muchísimo salir O sea que la cuarentena A mi como que no me ha afectado tanto Como le ha afectado a mucha gente Porque yo soy como muy hogareña Ustedes saben Como que no sé mucho de salir Y miren como yo estoy Ahora yo me voy a quitar De maquillaje Porque el día está súper caliente Y súper exhausto De hecho Hasta me duele la cabeza Porque este calor está agotador Y bueno Desde aquí les voy a decir Que no se olviden de suscribirse Darle like a este video Si te gustó Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando yo suba un nuevo video Como este Y como otros Y nos vemos en el próximo video Bye Oigan yo me estoy desmaquillando Y ella sigue poniéndome reto Ella Como que se acostumbró Este reto Oye que yo debería ponerlo Todos los días Pero y ella ¿Quién te patrocina? Ella me ha mandado a doblar la ropa ahora Porque hace un calor tan grande Que ya ella se secaron Ay Dios mío Ya la ropa se secaron Nosotros no tenemos secadora Y la ponemos en eso Que yo le enseñé ahorita Y hace un calor tan grande Que ya la ropa se secó La lavadora la saca ¿Cómo que se dice? Esprimida Yo la metemos Y nada más tenemos que sacarla Y tenderla un ratico Para que se seque Pero ella sale exprimida Pero sale mojada Pero no de que así De que chorreando agua No Ella sale exprimida Ustedes saben lo que es exprimida ¿Verdad? Y bueno Nada más tenemos que ponerla En esa En ese tendedero Que ustedes vieron ahí Y la dejamos como un día entero Al otro día Las doblamos Y ya Ahora voy a doblar esa ropa Cuando termine de desmaquillarme Pero abre ¿Qué? Estoy hungry Ya ya acabo el reto Pero tú no jugabas conmigo ¿Quién dijo? Bueno, ya yo acabé Ya ustedes están como Como que aprovechando ya Ella no sabía Que yo estaba grande No lo subo Bueno Oye, dije que no lo suba Eso va para Justu, mi amor Para Justu No venga a borrar o no No venga a borrar O que ya usted está grabada Ahí hablando Está grabada Ahí Está grabada Oye, y ahora sí se acabó Porque yo creo que una sirvienta Que yo tengo Que digo Que yo soy Que ya te dije Que ya, ¿verdad? Te dije Ella ahora está por borrar Lo que yo grabé Solo tú ni te oíste Hablando Así que No, no, no! No. 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 ¡Suscríbete al canal!